Me sorprende la cantidad de conveniencias argumentales que está teniendo esta serie. Esta vez tuvimos un montón de tramas, casi todas las tramas, diría un puchito de cada una porque siento que se están quedando sin capítulos en la temporada y había que apurar. ¡Salud! Así que tenemos Eregion, de un lado Sauron y Celebrimbor, del otro están Adar y Galadriel, o sea, elfos contra orcos. Tuvimos todo lo que está pasando en Kazadum con los Durin. Tuvimos lo que está pasando con Gandalf por un lado y Tombombadil. Y después Froda y Samantha con los Sturrs. Y tuvimos todo lo de Númenor, el Endil y demás. Y como último estuvo el elfo oscurito del Bronx. Ese tuvo una escena nomás. Es más, voy a hacer un rápido análisis antes de la intro. Este tipo va por el bosque, se encuentra dos orcos caminando de la nada y justo los dos orcos tiran un diálogo expositivo de Adar se fue a buscar al falso muerto, no sé qué, bla bla bla, etc. O sea, justo dicen eso cuando él está pasando por ahí. Después los ataca porque es el mejor de todos y tira las mejores volteretas. Y justo esos orcos que ataca el tipo tienen un mapa de Eregion, que es donde va a ir él a continuación. Qué conveniente, ¿no? Vamos primero a la trama de Eregion en Eregion. Algo que dijo alguien, creo que en los comentarios, o lo dijo otro youtuber, y no me había dado cuenta. Yo venía diciendo que estaban forjando los anillos en desorden. Bueno, primero forjaron un montón de anillos random. Sauron se los dio a los enanos y se los dio a los hombres y después se fue y forjó el único. Y Celebrimbor, por su parte, forjó los tres. En la serie no, empiezan con los tres de los elfos, que ayuda a Sauron, pero los hace Celebrimbor. Después hacen los siete de los enanos y ahora están con los nueve de los hombres. Que parecía random un poco el orden en que lo estaban haciendo, pero no, ese es el orden del poema. Tres anillos para los señores elfos bajo el cielo, siete para los señores enanos en casas de piedra y nueve para los hombres condenados a morir o algo así. Es en el orden del poema en el que está haciendo la serie, como si ese fuera el orden real. Y estoy casi seguro de que los guionistas creen que ese es el orden realmente de los anillos de poder, creo. Bueno, cuestión que volvemos con este cast de personajes. Están todos un poco sucios porque no consiguen hacer los anillos de los hombres. Tenemos a la elfa rubia y petiza igual que Galadriel. No sé por qué hay tantas elfas tan petizas, pero yo suponía que los elfos eran altos. Vemos que aparece un cadáver de emisarios que estaban mandando desde Eregion a Khazad-dum. Antes a Khazad-dum se teletransportaban. Estaban casi en un barrio al lado. Ahora tienen que mandar mensajeros. Este mensajero claramente murió por las hordas de orcos de Adar y tiene un mensaje para Sauron. Sauron se sube a la muralla y ve a la distancia, las hogueras y el humo del ejército orco. Ahora, los elfos tienen una visión muy muy particular y muy específica que pueden ver muy lejos y muy bien. Eregion está lleno de elfos y ninguno puede ver que hay un ejército del otro lado del río. Justamente del otro lado del río tenemos que Adar, Adar e Adar, está con Galadriel y están cruzando información. Y por alguna razón Adar descubrió que Halbrand es Sauron. Pero nos dicen cómo lo descubrió. Lo descubrió y aún así lo dejó ir. ¿Por qué? Si ya lo tenía en su poder. ¿Cuándo lo descubrió? Después de dejarlo ir. ¿Por eso fue a Eregion? ¿O ya lo sabía antes y lo dejó ir porque sí? Ahí ellos dos hablan, Galadriel como que decide unirse a los orcos y hacer un trato con Adar. No, no tengo esto. Sí, acá, acá. Galadriel decide aliarse a él. ¿Y cómo es que Adar también sabe que Gil-Galad envió un ejército a Mordor para matarlo a él? ¿Cómo se enteró de esa parte? ¿Es que Adar está leyendo el guión? ¿O qué conveniente que sepa toda esta información justo ahora? Después la lleva a Galadriel para mostrarle que no había llevado una legión. Llevó un montón y justo cuando lo dice se encienden un montón de fogatas para iluminar a todo el ejército. Ese es un recurso cinematográfico, pero bueno, es un poco tonto en una serie como esta. Mientras tanto, Celebrimbor está perdiendo la memoria, no reconoce bien lo que está pasando porque está bajo la influencia de Sauron y Sauron lo hace ver cosas que no están. Y Sauron quiere que Celebrimbor termine los nueve anillos antes de que caiga Eregion. Así se los puede agarrar y se los puede llevar. Y Celebrimbor al principio discute, después va afuera y ve que está todo bien. Toda la magia de Sauron. Acá vemos a todos estos elfos multiculturales otra vez. No solamente están en Lindon, también están acá. Pero después vamos a ver esta multiculturalidad en Númenor y la vemos en Casa Doom. Y hay un problema con esta multiculturalidad que también está con los hobbits y con los malos. Y es esto, si todos estos pueblos y estas razas son todas multiculturales, multiraciales, entonces no hay una identidad de pueblo y de grupo. No hay una identidad cultural. O sea, no hay una base para una cultura si todos los pueblos son mezcla. En este mundo ficticio que se inventan los progres, no se dan cuenta que en la historia humana los distintos pueblos fueron muy específicos en cómo estaban dimensionados. Vean a Japón, vean a China, vean India, vean el Medio Oriente, vean los pueblos de África, vean los pueblos europeos, los pueblos en América. Todos bastante distintos en Groenlandia y todos muy parecidos entre sí. Es raro ver en esos primeros pueblos cómo se cruzaban porque no se cruzaban. Hoy en día no se cruzan, excepto en el Occidente. En Occidente es el único lugar donde estas multiculturalidades existen porque es, bueno, una asociación un poco más tolerante en muchos aspectos. Vayan sea al sudeste asiático y si cae un afroamericano de dos metros de altura va a llamar la atención. O un caucásico de dos metros de altura va a llamar la atención porque no es normal para ellos. Entonces no tiene sentido que todos los pueblos de la Tierra Media se vean igual. Porque entonces, ¿qué identidad tiene cada uno? Los elfos nomás tienen la oreja puntiaguda igual que los hobbits. Y los enanos son bajitos, pero bueno, tienen la altura de un humano bajito también. Cuestión que están atacando a Eregion y todos los elfos corren asustados en cualquier dirección por la plaza. Es como que van yendo para todos lados, están totalmente en pánico, lo cual me sorprende un poco por el pueblo élfico que se supone que es el mejor de todos, el más justo, el más santo, ¿no? El de los Valar. Y acá aparece una horda de niños asustados. No pueden defenderse sin un líder. Pero bueno, ya vamos a volver a este punto. Pero antes de seguir con la próxima trama, denle like al video y suscríbanse al canal si les gusta el contenido. Me ayudarían un montonazo. Muchas gracias. Bueno, Gandalf está teniendo premoniciones del futuro, pero quiere que Tom Bombadil lo ayude a conseguir su vara de mago y Tom Bombadil parece bastante preocupado por el conflicto entre Sauron y el mago oscuro y demás. Lo cual no tiene sentido porque a Tom Bombadil le chupa un huevo la Tierra Media. No la Tierra Media en sí, le gusta la Tierra Media, pero le chupa un huevo lo que pase con los pueblos en la Tierra Media. No es asunto suyo. En el concilio de Elrond sugieren darle el anillo a Tom Bombadil porque es un ser de magia superior y el anillo no le va a hacer nada. Pero Gandalf dice no porque Tom Bombadil simplemente lo perdería el anillo porque no le interesa el anillo. A él no le interesan los destinos de los hombres y los elfos y los enanos ni los orcos. Tom Bombadil estuvo en la Tierra Media antes que todos los demás, antes que las estrellas y va a estar después de que se apaguen las estrellas. Pero no, este Tom está muy preocupado y quiere ayudar a Gandalf porque evidentemente ya ayudó al otro mago. Este Tom es una especie de Obi-Wan Kenobi o un Gandalf porque a Gandalf le dice exactamente lo que Gandalf le va a decir a Frodo con respecto a Gollum. Pero palabra por palabra y no sé si le está robando mucho más diálogos. Creo que no sabían cómo escribir a Tom Bombadil así que aparte de lo que dice en la comunidad del anillo él le están dando diálogos de otros personajes y le dice algo que es genial que es Me gustaría comentarles cómo sigue esta trama si Gandalf consigue su vara de mago o no pero no, corta ahí porque a la par está pasando lo de los hobbits y hay dos escenas o una sola escena con los hobbits que bueno esta jefa de piel oscura le cuenta la historia de ese lugar a Frodo no nos interesa un carajo así que sigamos por lo que viene y lo que viene es que Samantha y el Tuku se besan este es uno de los dos romances de este capítulo que me chupa dos huevos pero bueno y tengo que decir una cosa me creía más el romance entre Frodo y Samantha que entre Samantha y el Tuku y uno diría bueno y listo esas son las dos escenas que tenemos para estos grupos de personajes ya está no puedo contar más porque no hay más pasemos a Númenor en Númenor están condenando por alta traición a Elendil por la muerte de Valandil que no lo mató él pero bueno y este juicio me hace acordar mucho al de Ned Stark al final de la primera temporada de Game of Thrones claro que sin todo el desarrollo que tiene Ned en la primera temporada que es básicamente el protagonista Elendil no nos interesa tanto como Ned y la verdad es que a Ned lo matan por cuestiones políticas mucho mucho más oscuras y profundas que todo lo que pasa en toda la serie Los Anillos de Poder y Farasao le dice bueno no te voy a condenar a muerte te voy a liberar pero a cambio tenés que admitir tus crímenes y aceptarme como tu rey lo primero lo hace como hizo Ned Stark pero lo segundo que Ned también hizo que es jurarle lealtad a Joffrey acá Elendil no lo hace él dice la verdadera reina es Miriel chan 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 y se la acerca con el dedo así no sé qué quería hacer le quería meter el dedo en el ojo a Farasao porque si no es como que sigue avanzando y no para y vemos a Elendil en prisión ahí se le acerca a la hija que la hija es como Sansa Stark solamente que Sansa fue engañada fue embaucada fue manipulada por los Lannister esta otra no esta otra no tiene una profundidad como Sansa que te puede gustar o no Sansa pero hay todo un arco de personaje muy interesante construido hasta la cuarta temporada después obviamente la serie se va a la miércoles pero en el libro es mucho mejor y esta hija de Elendil no sé parece que quiere a su padre pero a su vez está convencida de lo que Farasao hace y con eso consigue traer a Miriel para que Miriel convenza a Elendil de no sacrificarse con la bestia del mar como van a hacerle el juicio según las costumbres Valar que no sé por qué sería esto una costumbre de los Valar pero acá está el segundo romance que tampoco me creo y me chupa dos huevos de la serie que es el de Elendil y Miriel cuestión que nos vamos al lugar donde se va a sacrificar Elendil con la bestia Marina tenemos a los guardias de Númenor con unas armaduras que parece que tienen dos tetas caídas es muy gracioso el diseño y viene Miriel y dice no 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 yo me ofrezco como tributo yo me ofrezco como hacen en los juegos del hambre y bueno lo tienen que aceptar y se mete Miriel al agua a una especie de pozón no literalmente en el océano pero conectado al océano y no es muy grande y ya apenas se mete al agua todos dicen miren ahí viene ahí viene el monstruo que rápido que es es como que pisas el agua y viene el tipo pero todas las escenas en la primera temporada donde estaban en la playa y no viene ningún monstruo marino como es es conveniente que llegue el monstruo marino ¿por qué? porque no nos explican cómo funciona exactamente todo esto si vos me decís que hubo un conjuro hecho un llamado al monstruo bueno pero acá no pisa el agua y se mete es como el águila el águila también vino convenientemente cuando tenía que venir todo es cuando lo necesita el guión después Miriel cae adentro del agua viene el monstruo y se miran bueno ella no porque ciega y listo y la devuelve ya está super easy barely an inconvenience y ahí la vuelven a coronar no sé reina ella porque aparentemente número la monarquía funciona así y el sistema de gobierno es este si un monstruo o una criatura fantástica te elige a vos en realidad sin elegirte es toda una especie de lo que la gente ve y un grupo muy reducido de gente ve algo así listo ya está tenés la corona y vas a decidir sobre los destinos de todos los demás porque ese bicho que no tiene ninguna relación con nosotros no tiene ninguna voluntad con respecto a nosotros no puede hablar ese bicho es el que te eligió si el águila hubiera hablado como en los libros esto es palito a las pelis de Jackson también pero si el águila hubiera hablado hubiera hecho Farazaw es el mío bueno ok pero ni el águila ni el monstruo hablan pero bueno los Valar no querían matar a Miriel y ahora son todos ¿qué? fanáticos de los Valar hasta hace un rato eran los realistas de Farazaw versus los fieles de los Valar pero si los Valar lo dijeron ya está ¿cuál es el conflicto? o sea ¿son todos pro Valar o no son pro Valar? y ahí termina la trama de Númenor porque son pocas escenas hay que avanzar la última trama es la de Kazatdum y los enanos tenemos que Durin 3 está no sé juntando oro porque bueno le gusta juntar oro pero no oro oro todas las cosas de oro de sus súbditos asumo que son porque el anillo lo está volviendo loco como la maldición que tenía Thorin en Hobbit y Durin 4 intenta quitarle el anillo al padre pero no puede está totalmente poseído entonces Durin se junta con Disa y Disa que es la que manda en la casa Durin es un pichoncito Disa le dice bien vamos a tener que detener las excavaciones nosotros y el otro dice pero ¿cómo vamos a hacer eso? nos va a mandar un ejército bueno y que vean todos que el ejército está atacando al príncipe se volvió loco el rey y el otro dice pero loco es mi papá calmate un poco pero bueno ella lo hace igual y van a una caverna donde están avanzando los mineros que son tres así que no sé cuánto van a avanzar y ahí ella canta porque lo que hace ella su estilo su talento es cantar y caen un montón de murciélagos de andar a saber dónde qué son por qué están respondiendo a su llamado y atacan a los mineros pero no le atacan a ella ni a Durin ¿por qué? ¿que ella hizo un trato con estos murciélagos? ¿son criaturas que sirven al que canta? ¿cómo funcionan exactamente? hoy solamente otra conveniencia el guión para sacarse encima de los mineros y los guionistas no tenían ni idea qué podía hacer Disa porque Disa no sabe hacer nada más que quejarse listo eso ahí termina la trama de los enanos porque como verán son todas muy comprimidas había que meter seis tramas en este episodio pero una escenita para cada una como para que algo avance un pelín y nos acordemos que existen y todas estas tramas que es una más aburrida que la otra y una más conveniente que la otra solamente faltó lo de Lindon y Zildur pareciera que el episodio va a terminar con la batalla de Eregion digo no a ver se viene una batalla al menos se va a poner interesante por lo menos se va a poner interesante pero no porque lo cortan antes que era esperable así que la batalla se pospone al próximo episodio van a atacar los orcos contra Eregion el ejército de Gil-Galad está yendo a Mordor no a Eregion pero obviamente Elrond va a ir va a llevarle el anillo a Galadriel va a ir el elfo oscurito va a venir del sur y no sé si va a caer alguien más capaz los enanos caen pero no creo así que capaz que Eregion se funde y Sauron se lleva a los 9 eso seguro se los va a llevar y va a escapar asumo yo ¿esta temporada terminará con la forja del anillo único? ¿están diciendo que sí? no lo sé en otro contexto diría que no pero esta serie parece que se va a cancelar o está muy cerca la cancelación tan cerca que diría que 5 temporadas es muy largo para mí van a ser como en Animales Fantásticos que eran 5 pelis y terminaron siendo 3 les van a decir a ver terminen con el anillo único no les dijeron eso capaz capaz trae el interés que Sauron termina convirtiéndose en Sauron y última temporada la batalla la última alianza y terminemos la serie van a decir desde Amazon y chao me parece que ese es el final esperemos que haya más temporadas porque la verdad que mi canal está con un super boom de gente así que pregúntale a los que están siguiendo la serie de todas estas tramas ¿cuál es la que ustedes consideran la más afable o la que les aburre menos y por qué razón? porque en general acá todos detestan la serie y está bien pero díganme busquémosle para los otros fans a los fans de la serie en sí busquémosle el lado positivo ¿qué es lo más destacable o lo menos malo de los anillos de poder? déjenmelo en los comentarios muchas gracias por haber visto el video muchas gracias a los miembros del canal por acompañarme mes a mes me ayudan un montonazo lo que siento se resume en una palabra mil gracias dos mil gracias gracias a mi amigo Ale Vitali por ayudarme a componer música original para el canal síganme en mis redes sociales si quieren saber cuando subo videos nuevos vean la última review de los anillos de poder y nos estaremos viendo en el próximo episodio corte y para los que no sepan sí sí encontré el anillo todavía me siguen preguntando y está está seguro lo voy a ir puesto en un lugar seguro pero no lo voy a destruir ción lo voy a construir en un lugar seguro